... Nos vamos a La Plata, Magalipo, que se está haciendo una feria cultural interesantísima, aprovechando también las vacaciones de invierno. Exactamente, en el Estadio Único de La Plata, el Estadio Diego Maradona, ahí se está llevando adelante la Feria de Industrias Creativas. Hay shows de artistas emergentes, artistas consagrados, Gaby Radice nos cuenta más. Qué bueno. El fin de, estuvo este fin de semana en el Estadio Único de La Plata, el Estadio Diego Armando Maradona, con muchísima gente. El primero de los días, el sábado, concentró 30.000 personas circulando por aquí, viendo todas las propuestas que tiene esta Feria de Industrias Culturales, de Industrias Creativas, que convoca al mundo audiovisual, a la música, al mundo editorial, al diseño, a los videojuegos, y convoca a la gente para fortalecer ese lazo que hay entre la comunidad y los artistas. Hoy, este domingo, artistas como Roger King concentraron muchísima gente, viene Estelares, viene Turf, hay bandas de la Ciudad de La Plata, hay bandas de toda la provincia que encuentran escenarios como este, el escenario Código Provincia, como el escenario Central, hay un lugar especial para los videojuegos. Hace un rato, Anaí Berneri y Albertina Carri daban una charla sobre cine. Todo para descubrir, para disfrutar, es libre, gratuito, y así se vivió la Feria de Industrias Culturales en la Ciudad de La Plata. Yo lo que traté de hacer durante todo el show, de acercarme a la gente, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de vernos vistas en vivo, en Capital y estos eventos nos dan la posibilidad, por eso, de hecho, apenas me dijeron, querés venir al evento, dije que sí de una, porque me parece hermoso que todos nos puedan venir a ver y que podamos disfrutar todos. Venís creciendo muchísimo, venís de esa luna tremendo, ¿cómo te ves reflejado en estos pasos que das en tu carrera cada vez más firme? Eso, paso firme, es un proceso, siempre digo que es una carrera larga, me trabé todo, carrera larga. ¿Carrera larga? Carrera larga. No, y que, no, es un proceso, hay que vivir todos los caminos, todos los procesos, y bueno, vamos a llegar a lo mal, a romperlo. Este hombre que se planta ahí, ¿qué es lo que más te emociona? Este hombre joven que se planta frente a la gente que viene a verte, que te canta las canciones, que te elige, digo, ¿qué te emociona? Y a mí lo que me emociona, lo que me emocionó siempre es la situación de yo estar haciendo canciones en mi casa como otra noche más, por ejemplo, que es muy importante para mí, y venir y cantarla acá y que alguien se siente identificado con eso. Eso, recién mientras cantaba veía que enfocaba en una chica que lloraba también y todo, y eso a mí me parte al medio, la verdad, es lo que más me llega. El FINDE, o la Feria FINDE, es esta Feria de Industrias Creativas de la Provincia de Buenos Aires, que está conectada con otras ferias que venimos haciendo los encuentros regionales y que vamos a seguir haciendo, y que lo que se trata es poner en comunicación, en encuentro, algo que durante los años anteriores se había roto, que es la relación entre las diferentes industrias creativas y sus públicos. Entonces tenemos diseño, videojuegos, diseño bonaerense, videojuegos, editoriales bonaerenses, libreros, por supuesto, música, cine bonaerense. Todo esto está sucediendo en este fin de semana y, por supuesto, abierto y gratuito para todo el que quiera pasar. El mundo audiovisual presente, pero también libros y también esa creatividad que no tiene fin. César González, parte de esta Feria de Industrias Creativas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo has vivido este momento? La verdad, una charla muy interesante con Mariano Vespa. La verdad que fue un intercambio muy profundo. Así que muy contento que surjan estos espacios. Un espacio que fortalece al creador, pero también el vínculo con el público. Eso es lo bueno, ¿no?, de esta feria. Sí, siempre es interesante poder, bueno, volver a la presencialidad, volver a la interacción física y, en particular, a mí siempre me interesa eso, ¿viste?, el diálogo, ver qué despierta lo que yo digo, lo que traigo para decir. Así que sí, bueno, y aparte es gratis para todo el pueblo, siempre es importante. Me escucha el mundo y volviendo a ser oído sola. Baby, me duele, pasamos del amor al odio, te escribo y lo borro, te busco y... Si quiero tenerte, no, 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 mi mente está... Si quiero tenerte, no, 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 mi mente está... Si quiero tenerte, no, 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 mi mente está... Me tienes esperado buscándote, aunque sé que no me haces bien... En el fin, sí, cosas que no sé con nadie, te pedí la terapia para recuperarte Estoy en ese punto que no quiero verte, pero muero de ganas perdida buscarte Te equivoco la noche, mamí, salí a dar una vuelta pensando en ti Lo nuestro está tan tóxico como Chernobyl, sé que es una locura, pero conmigo... Qué bueno, ¿no? Más de 30.000 personas entonces disfrutando esta tarde, que fue hermosa, pleno sol allí en La Plata. Muchísima gente. Nosotros ya venimos, nos vamos a una pequeña pausa. Más de 30.000 personas.